5 datos o cosas que no sabías de mini world. Si te gusta este vídeo voy a crear un vídeo de 50 datos muy interesantes de mini world que te va a gustar pero hay que llegar a los 80 likes en este vídeo. Número 1 para crear oxígeno vamos a ocupar una planta llamada fruta de oxígeno y ésta se consigue en la dimensión de horas tenemos que viajar a otra dimensión para poder conseguirla pero no es necesario ir a otra dimensión para poder crear el oxígeno porque nosotros aquí podemos utilizar diferentes hojas de diferentes árboles y también las algas para convertirlas en oxígeno utilizamos combustible y listo. Número 2 si no sabías que existían los espantapájaros o no sabes cómo invocarlo te enseño en este vídeo y es que ahora las vallas no funcionan porque ya no existen pero tenemos una estaca de madera que podemos trocar aquí y luego alpaca en el medio y luego en los brazos colocamos otra vez las estacas nuevamente pero ahora ha cambiado un poco y es que tenemos que apuntarle a la estaca y darle nuevamente de esta forma va a generar los brazos ahora hacemos lo mismo al otro lado y listo ahora sólo falta colocar el fruto azul que se encuentra por acá en los cultivos y lo colocamos en la cabeza y ya hemos invocado al espantapájaro. Número 3 este es un dato sobre el coral y nosotros podemos convertir la arena en arrecife que es un tipo de piedra es muy fácil de hacer sólo ocupamos el coral lo colocamos encima y vamos a crear un gran radio de arrecife. Número 4 velocidad de escalada este es un dato sobre un encantamiento donde podemos utilizar que muy pocas personas lo utilizan pero es muy necesario y ya te diré el por qué. Primero vamos a ocupar una garra de dodo luego runas de defensa cualquier tipo de bota y pues obviamente la tabla de runas para poder encantar en esta mesa vamos a elegir las botas luego la defensa y por acá las garras de dodo vamos a activar y vamos a tener el encantamiento de escalada al equipar esta bota nosotros tenemos la habilidad de escalar cualquier cosa y podemos hacer entre los árboles o cualquier tipo de pared. Número 5 en las islas flotantes vamos a encontrar una fortaleza y en esta fortaleza se encuentra un ángel comerciante que nos va a servir para intercambiar muchas cosas necesarias para poder viajar a otras dimensiones si nosotros queremos llevar este ángel a nuestra casa no es posible porque no tenemos nada para poder llevarlo pero hay un método que es muy sencillo y este si nosotros tenemos una botella con una mariposa en la mano éste nos va a seguir a cualquier lugar entonces ahora es muy sencillo de llevarlo a nuestra casa y poder comerciar cuando nosotros queramos y no olvides que si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal y darle un like al vídeo